bienvenidos a nuestro programa carina en casa soy carina de cucalón soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por catomedia tv hoy como todos los días les quiero traer una nueva orientación una nueva inspiración y que sepan que podemos cambiar nuestras vidas podemos en la adversidad con las situaciones muy difíciles surgir como una luz y transformar nuestras vidas les quiero presentar hoy a sandra navas la tengo aquí al lado sandra bienvenida gracias por estar en este programa gracias gracias por la invitación pues a sandra la conocí hace muchos años atrás porque ella vino a mi consulta a sus hijos ya estaban en una etapa de crecimiento pequeños dos tres años y en esa etapa tenían mucha hiperactividad pero también tienen autismo y en ese proceso que estaban los niños creciendo estaban destruyendo todo a su paso tenían una energía bárbara pero necesitaban mucho el cuidado de sandra y de su esposo entonces fueron a mi consulta la conocí hicimos un proceso y en todo este tiempo porque ahora los niños ya tienen 15 años de edad sandra logró quitarse el estrés el agobio el sufrimiento también porque esto te trae mucho agobio mucho estrés creando un nuevo emprendimiento en su vida dentro de la casa tanto para quitarse el estrés para poner su atención en otra cosa que no fueran sus hijos y para ayudarse financieramente y eso es lo que les quiero mostrar hoy todo esto que está haciendo sandra todo lo que está enseñando a sus estudiantes a través de las redes sociales y quiero que ustedes lo conozcan sandra cuéntame tengo en este muñequito que me parece tan lindo como suena si está totalmente tejido bordado tejido si esta es una técnica del crochet con esta técnica este tú puedes elaborar muñecos de apego mantas cojines un sinnúmero de cosas alfombras incluso y efectivamente como tú comentaste este la técnica de crochet me sirvió a mí para canalizar ese tipo de sentimientos que yo tenía por mis hijos y sobre todo me ayudó mucho mucho con el estrés y ya se convirtió luego un emprendimiento y efectivamente genera también un tipo de ingresos para mi casa yo te quiero preguntar tú ya tenías este don de hacer estas mantas tan lindas porque esta esta tejida eso es bordado esto es porque así son diferentes técnicas se nota que no sé bueno todo este bordado tan bonito este tejido tú tenías experiencia o lo tuviste que aprender en el camino en realidad a mí me enseñaron eso en la escuela yo asistí a una escuelita de monjas y ahí había una asignatura recuerdo ya hace muchos años imagínate se llamaba costura como tal y ahí me enseñaron a hacer este bordados alfombras me acuerdo yo tenía 8 o 10 años y ya enseñan las monjitas a hacer este tipo de actividades y como tú bien indicas cuando ya surgió lo de mis hijos ya tenía bastante tiempo libre entonces comencé a ver qué podía hacer y me llamó la atención de una el lo que es manual porque no solamente es con el crochet es con el crochet con el borrado como este hecha la manta y con otra otro tipo de técnica que se llama el punch needle que ya luego luego le vamos a enseñar de qué se trata y en fin pero esto es lo que más me llamó la atención muy bien y esto lo comenzaste a hacer como un joven y también después como lo vendías o comenzaste a enseñar a otras personas como tal fue desarrollando primero fue como hobby al principio igual mi muñeco el primer muñeco que yo hice ahorita lo para mí en ese momento era hermoso pero ahorita le ves todos los errores que tiene pues no salió tan lindo pero es parte del aprendizaje pues no iba perfeccionando viendo en youtube viendo en revistas viendo en reportajes como tal hasta que ya como tú puedes ver las obras en las que ahora me puedes dar esa muñequita para ver esta muñequita es una virgencita con el rosario no tiene ningún sonido este solamente adorno solamente claro para los dormitorios de las nenas o como recuerdo también las utilizan me las han pedido de esa manera tú lo aprendes a hacer por ti mismo claro hoy en día encuentras patrones como tal pero ya luego luego con la experiencia que tú vas adquiriendo ya incluso tú puedes ir haciendo tus propios diseños y cuánto tiempo te toma hacer por ejemplo esta esta virgencita de 2 a 3 días de 2 a 3 días 1 exacto sea todo lleva su tiempo porque no lo puedes hacer tata 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 ni que fueras máquina pues no pero mientras tú le dedicas más tiempo en los detalles las perfecciones se te va tomando tus días y lo vas terminando guau los trabajos manuales siempre son muy muy detallos y llevan tiempo hacerlo y tiene que ser valorado también por este este tiempo que se emplea considerar que cada pieza que uno elabora esté utilizando las manos ya lleva una parte de ti lleva una parte de tu tiempo una parte de tu experiencia una parte de tu día a día una parte de ti definitivamente muy bien y qué tanto le gusta a las personas esto porque sabes que yo en la escuela también yo yo no estoy en una escuela de monjas pero en mi época como la tuya si no se enseñaban y era obligatorio la la asignatura la asignatura de costura me acuerdo y de bordado y de tejido yo todas las reprobaba cuando llegaba a la casa le decía a mi abuelo mi abuelo fue marino mi abuelo le enseñaron a coser y mi abuelo tenía mucho tiempo entonces le decía abuelo por favor hágame la tarea y mi abuelo me tejía me bordaba era divertido y nunca pude hacer un bien un patrón de estos que te mandaban hacer para las faldas las blusas nunca pude hacer bien un patrón porque no era mi habilidad pero me encanta la moda y al ver eso que estás haciendo me parece tan bonito tantos detalles tantas cosas tan preciosas que realmente inspiran quiero enseñarles este miren este pantaloncito hoy es tan bonito tan chiquito tan bonito para para un bebé recién nacido es un ajuar son cinco piezas el gorro de la chambrita el pantalón los escarpines y los guantes ya miren este es el pantaloncito ahora les voy a enseñar la chambrita la chambrita es una cosa preciosa me da tanto gusto el detallito me encanta el color es azul con blanco no sé si en la cámara se ve azul con blanco pero miren esta precisión atrás miren sus botoncitos es una cosa preciosa y aquí las manguitas o sea qué bonito cuánto tiempo te toma hacer este es decir me toma casi una semana una semana las cinco piezas las cinco piezas y puedo saber cuánto cuestan las cinco piezas los ajuáres completos oscilan entre 50 a 65 dólares de qué depende el material porque hay unas personas que lo aceptan con algodón otras con tipo hilo o sea dependiendo del tipo de material que tú deseas para tu para tu bebé pues no y este entonces las cinco piezas cuestan entre 50 a 65 dólares dependiendo del material bueno es una preciosa yo creo que si lo compraría lo mandaría a hacer si tuviera mi nieta futuro mi nieto porque estas cosas se guardan exacto van de generación en generación van de generación en generación y se las añora con tanta alegría las mantitas por ejemplo incluso tengo entendido que tú una manta de bebé que has tenido ya cuando eres ya adulto y tú la abrazas sientes tú la te lleva al primer momento en que tú eras bebé contacto con tu madre o sea marca definitivamente una prenda de un bebé cuando ya eres adulto así es yo tengo guardado en el closet las colchitas las almohaditas que yo le compré a mi hija no las hice pero si las compré con tanto amor con tanto cariño yo se las tengo guardadas para que cuando ella tenga su primer hijo su primera hija sacarle y mostrarle mira mi hijita bella te tuve guardado todo esto para recordar este momento yo tengo experiencias este en la almohadita que tenemos por ahí me las han pedido mucho y una mamá me dijo sabes que necesito que este estaba en eeuu ella se llevó la almohadita ya y regresa de cobre y me dijo sabes que me contactó recuerdas te pedí una almohadita hace dos años sí claro que sí quiero que me hagas una igualita igualita porque mi hija no puede dormir sin almohadita o sea la lleva a todos lados a todas partes se forma parte de ella se siente protegida por eso es una almohada de apego así como los muñecos también se llaman son de apego también son las almohadas de apego las mantitas de apego muy bien ese es el concepto sandra nos tenemos que ir a un corte cuando regresemos les voy a enseñar otros emprendimientos que está haciendo sandra y también le voy a preguntar cómo se hace para que usted aprenda un poquito nos vamos al corte ya regresamos ya estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa cariño en casa y estoy con sandra navas ella nos está mostrando ese emprendimiento que surgió por estar mucho tiempo en la casa cuidando a sus hijos que tienen autismo pero en esta época que ellos estaban recibiendo dos tres cuatro años cuando ya empiezan a caminar que empiezan a gatear yo me acuerdo que los niños realmente destrozaban todo a su paso y no tenían esa conciencia de preservar su parte física se lanzaban se caían y son y sandra tuvo que abandonar su trabajo tuvo que abandonar absolutamente todo para dedicarse 100% a la casa especialmente a la crianza de sus niños y en este proceso salió este emprendimiento y aquí sandra tiene la almohadita que estábamos hablando si como te comenté este una clienta bueno me solicitó una almohadita en un principio y luego de dos años ella viajó a eeuu y luego de dos años regresó a me contactó me dijo sabes que necesito que me hagas otra almohada idéntica porque mi hija no puede dormir sin su almohada entonces esas son las almohaditas son las almohaditas de apego para cuando el bebé recién nace le pones en el cunero y ya no le preguntan el nombre sino que identificar cuál es el nombre usualmente puedes ponerle una corona un angelito estrellitas en fin hacemos el diseño como tal y esto va proceso de bordado y finalmente tu almohada muy bien les quiero también mostrar una colchita mire esta preciosura de estas mariposas qué lindo los colores y toda la manta está bordada bordada porque me confundo entre bordada y tejida toda la toda la manta está bordada a mano o sea esto fue hecho a mano cuánto tiempo te tomó hacer toda esta manta como tal me tomó aproximadamente tres a cuatro meses wow entonces un trabajo de tres a cuatro meses para las personas que lo valoran cuánto cuesta hacer esta manta que sería un cubre cama de de una plaza así es el cubre cama aproximadamente 150 dólares muy bien recuerde que estos precios realmente son el tiempo que se toma en bordar y hacer el diseño que el cliente desea además tampoco no todo el mundo lo va a comprar no todo el mundo lo va a valorar sino aquellas personas que saben que mandan a hacer estas cosas tan lindas y cuando termine esa etapa de bebé o de la cuna o de la camita de una plaza las madres van guardando todo eso en un baúl yo tengo un baúl de madera de los abuelos de mi esposo de roble y entonces en este baúl yo tengo guardados muchas cosas de mi hija porque yo sé que cuando ella se case porque quiero que se case que tenga hijos sacar todas esas cositas lindas que yo le compraba y las y las recuerde las añore y dárselas a mi nieto que algún día voy a tener nietos entonces todas estas cosas son tan preciosas y el valor monetario vale la pena bueno entonces estamos aquí con todos estos materiales tan lindos y para qué es esto que estamos que tenemos aquí sandra a ver esto de aquí es una de las técnicas que te comenté el ponch el ponch nivel de manera manual ponch significa pulsar pulsar y el nido significa netamente este tejer ok muy bien o bordar en este caso que tenemos aquí tenemos que necesitamos aquí tenemos la aguja mágica como tal muy bien tenemos el enhebrador sin esto no puedes hacer nada no y tenemos aquí el el patrón la imagen que tú desee que tú desees puede ser un corazón en este caso para que para que ustedes vean la muestra o un animalito un dibujito una muñeca lo que tú desees al principio si te sugiero que sea una imagen así sencilla para que te sea mucho más fácil a ti este aprender la técnica una vez que tenemos ya este el patrón lo transfieres a la tela en este caso esta tela se llama es un lino grueso y tenemos aquí el tambor lo transfieres y lo tienes ahí listo para ya empezar luego de eso vamos acá con la herramienta y como 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 paso esta gran lana por aquí listo este es el enhebrador como te comenté lo insertas por la aguja mágica verdad sale completamente hasta acá una vez que está aquí pones aquí la lana aquí en el huequito trató de meterle ahí si la tienes en el centro en el centro perdón aquí metes la lana si lo metes en el centro yo pensé que había que agarrarlo en las dos puntitas el enhebrador te sirve para obviamente para que puedas meter la hebra de la lana el algodón el hilo depende del material como te comenté siempre es importante el material que tú vayas a utilizar en este caso es una es un algodón este es lana esto es algodón ah este es algodón este es un algodón si este tipo de herramientas trae aquí una graduación si no sé si pueden ver bueno tienen los números del 2 al 12 y de que indica eso el tamaño del bucle que te va a quedar en el en el en lo que vamos a abordar en la tela exacto el tamaño del bucle que va a quedar cuando hago el poncho ajá vamos a entonces vamos a ir aquí tenemos el dibujo verdad insertamos la aguja mágica mostramos aquí a ver aquí tenemos ya el insertamos la aguja mágica por el lado de acá sacamos la la lanita para que te quede bueno y va a graduar un poquito pues no si ves y ahí comenzamos y saco la aguja otra vez sacas la aguja pero mira mira lo que es o sea vas despacito si ves entonces aquí no es que necesariamente tienes que tener ya la experiencia como tal ay que fácil y acá si te das cuenta los bucles si están pequeñitos porque estamos en un y no necesito ir poniendo o sea jalando la lana sino que solito exacto lo que si tienes que tener en cuenta que te quede como que la lana un poco libre pues no claro porque si ya te queda muy templado no te queda el bucle exacto no se queda la puntada como tal y así voy a hacerlo un poco rápido pero muestra para acá ahí no 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 así yo lo hago yo lo hago vamos a ver si me sale una clase dice vamos a una clase primero tienes que tener mira la aguja tiene que tocar el tambor ah no es que tengo que dejar exacto pero hasta el fondo es hasta el fondo tienes que sentir que la lana la atraviesa a ver hasta ahí ah así no la tienes que sacar completamente o sea mira te explico a ver hasta ahí tocas ahí y le sigues ah ya como que si fueras una cocedora tú tú eras una cocedora prácticamente si te das cuenta y ahí estás haciendo exacto si ok ok estoy haciéndolo estoy haciéndolo wow saben que yo no soy habilidosa en estas cosas listo muy bien ahí quedó pero quedó irregular quedó irregular pero pero aprendí para hacer la primera vez y me salió bueno nos vamos a ir a un corte ya regresamos estamos a nuestro programa Karina en casa y estoy emocionada estoy emocionada haber manejado esto muy bien ya regresamos adelante producción estamos estamos en nuestro tercer bloque de nuestro programa Karina en casa y Sandra me estuvo enseñando en el corte como hacer este trabajo y es como una máquina la máquina nunca sale el hilo fuera de la aguja sino que se pega se pega en la tela entonces estamos haciendo esto ya soy una experta miren como estoy haciéndolo rapidísimo y bien hecho Sandra cuánto cuesta o cuántas horas son estos cursos que tú das y cuánto cuesta cada curso cada taller el curso cuesta 50 dólares son 5 horas durante 2 días entonces tú ingresas al curso te entregamos los materiales como tal o sea está en la aguja mágica el tambor todos los materiales que tú necesitas para el curso como tal y te vas con tu obra en este caso esto de aquí lo convertimos en un cojín y te vas con el cojín ya listo ah ok bueno saben por qué estoy preguntándole esto a Sandra y saben por qué la invité porque actualmente hay muchas actividades que los niños pueden hacer en casa las niñas las jovencitas y los padres no saben cómo estos jóvenes o estas niñas o estos niños ocupen su tiempo libre y pasan todo el tiempo en el celular o durmiendo o dicen no estoy aburrido no sé qué hacer pues si usted les contrata este servicio los chicos las chicas pueden aprender a hacer una manualidad y van a enfocar ese tiempo para desarrollar esa habilidad van a desarrollar paciencia van a desarrollar enfoque porque eso te ayuda enfoque paciencia perseverancia y también el logro de un buen trabajo terminado qué alegría cuando un niño o una niña hace eso y termina su trabajo cómo lo has experimentado el último curso que estuve con una nena fui a casa incluso fui a casa por la seguridad social era una niña de unos 10 años y con ella hicimos un gatito entonces igual con todas las instrucciones del caso ella se sentía bastante feliz a medida que iba avanzando en su trabajo o sea ni siquiera ella sabía que era capaz de hacer eso entonces yo con todas las indicaciones y al final del día que terminamos el gatito ella súper emocionada con su gatito no lo soltaba el gatito para nada y la mamá obviamente contenta pero estaban haciendo una almohada era un gatito un tejido ah era tejido como este osito del tamaño del sanajero porque obviamente como te digo usualmente demoras unos 2-3 días en hacer este este tipo de piezas grandes y este ese si es en uno o dos días pues en una sesión que se contrate exacto exacto wow o sea poder hacer esto saben que en mi mente yo cuando estoy mirando esto digo tengo que tejerlo armarlo no es mi habilidad no todos podemos todos podemos tú no te o sea lo que tú sientes una vez que tú si tú terminas esto de que al final tú lo vas a ver hermoso porque es tu primer trabajo por supuesto y luego luego si tú ya comienzas ya a seguirlo practicando más días más días ya luego vas a poder hacer esta alfombra y la misma técnica alfombra es que es tal cual la aguja mágica es una es más grande utilizas Yayute en ese caso y tú puedes hacer todas las alfombras y hasta te haces emprendedora de alfombras luego luego pero qué bonito porque miren yo estaba conversando con Sandra que por ejemplo en mi caso yo tengo muchas actividades no tengo el tiempo para hacer esto sin embargo hay muchas personas que están en su casa todo el día viendo las novelas todo el día viendo la televisión o los niños las niñas todo el día viendo el celular tienen bastante tiempo mucho tiempo desperdiciado esta es una buena forma que ellos utilicen empleen su tiempo de una forma correcta digamos así desarrollen una habilidad desarrollen un emprendimiento y también se deslinden de esas redes sociales que tanto daño les está causando a nuestros jóvenes a nuestros niños Sandra tú decías que dos días es un curso y tú vas a la casa y le enseñas a la familia a la familia no a la nena dependiendo del número de personas muy bien es una buena pregunta porque tú vas y le enseñas a uno y todo el mundo está ahí mirando tú cobras por la cantidad de personas exacto es que de eso se trata o sea tú no puedes impartir conocimientos puedes impartir conocimientos a dos, tres, cuatro, cinco personas pero te toca a ti también dividirte y que te paguen exacto es que es la verdad pues no vas a celebrar si son dos, tres niñas entonces obviamente se puede ir a casa pero ya sería incluso el curso ya sería otro precio por decirlo muy bien y cuando es vía Facebook o vía Zoom en lo particular yo no soy partícipe respeto mucho ese tipo de enseñanzas no es lo mismo que yo te di a ti la aguja tú sientes tocas sabes tienes tu de en ese momento vía vía redes sociales vía lo que sea no para mí no no lo comparto no funciona sí yo creo que sí porque por ejemplo en mi caso que soy nueva y estaba aprendiendo por ejemplo Sonia Sandra lo hizo por acá y quedó lindísimo yo lo hice por acá y está todavía la falla porque es mi primera vez exacto entonces necesita uno el acompañamiento del profesor definitivamente que te vaya explicando que te vaya enseñando a poner la el la lama es que desde el inicio en explicarte el tipo de material que utilizas cómo lo pones el tambor en este caso cómo lo tensas te indique que a medida que vas avanzando el tejido la tela se mueve tienes que irla o sea si lo manejas a través de un un facebook o un live lo que sea no es lo mismo muy bien es por ejemplo tú ves un video en youtube siempre te salen dudas y cómo está el cosa y me faltó entonces no es lo mismo a que si tú mira yo te dije y te van dando tips a medida que vas tomando un curso pues no esto es así esto no lo pones así en fin en lo particular no soy participe pero respeto cada persona yo estoy muy de acuerdo contigo porque realmente en este tipo de actividades tareas se necesita el acompañamiento del especialista que te esté guiando porque así se aprende bien es también mi opinión si sobre todo también vas haciéndote amiga de las personas pues no compartes experiencias compartes incluso en el caso de la niña que como te comenté era una niña que venía de Venezuela y me comentó o sea ciertas cositas no como se sienta aquí van compartiendo experiencias pues no eso se trata y Sandra y para las personas que nos están viendo ¿cuál sería tu número de contacto? ¿cuál es el número de contacto? ¿en qué red social te pueden encontrar para que ellos vean tu trabajo? yo estoy en Instagram mi cuenta es lanitas by Sandra Navas y mi número de celular es el 099 555 0000 es súper fácil en Instagram ¿cómo te consigo? lanitas by Sandra Navas ay suena muy bien me encanta ok entonces por favor si ustedes tienen a sus hijos y quieren enseñarles un nuevo emprendimiento llamen a Sandra Navas búsquenla en Instagram lanitas by Sandra Navas y yo estoy buscando para entrevistar aquí en la televisión estoy buscando una persona que tengo enseñe caligrafía esa letra linda hermosa artística estoy buscando a alguien que sepa hacer eso para entrevistarlo y mostrarle al público que se puede aprender a tener una caligrafía artística hermosa también como un emprendimiento así que si usted tiene esa habilidad llámeme al 0999 890 997 para entrevistarlo por Karina en Casa por Cato Media a las 13 horas Karina en Casa bueno Sandra yo te quiero felicitar primero por ver cómo ha progresado tu vida cómo has hecho estos nuevos emprendimientos cómo te está yendo súper bien con tus hijos te quiero felicitar y también te quiero agradecer por haber venido aquí al programa gracias a ustedes por la invitación muy lindo con mucho gusto recuerden sintonice nuestro programa Karina en Casa todos los días de lunes a viernes a la una de la tarde por Cato Media TV todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo nos vemos mañana hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.